En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, por ahora a nosotros, sus pecadores, ahora en día, ahora en día, 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 en día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, nos hemos asomado un poco a la dimensión de fariseo de Pablo. Antes de despedirnos de esa primera fase, creo que es bueno ser justos y destacar que eso también trajo cosas buenas a él y muestra cosas buenas de él. Por ejemplo, muestra una persona que tiene un intenso amor religioso. Nosotros no encontramos en ninguna parte de la Escritura la codicia, por ejemplo, que él fuera una persona codiciosa, como si eran muchos fariseos. Acuérdense que muchos fariseos veían la práctica de la ley como una especie de etapa intermedia, de trampolín para lograr lo que llamamos las bendiciones. Pero las bendiciones en la práctica era una vida, una vida buena, una vida abundante, una vida exitosa, próspera. Y por eso muchos fariseos caían en eso que denuncia Cristo. Es decir, es estar devorando bienes de otros. Y eso también muestra por qué muchos fariseos eran tramposos. Un ejemplo que Cristo presenta en el Evangelio es aquello de estar retorciendo la ley para la propia conveniencia. O sea, que eran rigoristas, ¿cierto? Pero a la vez tramposos. Y esto es muy interesante, con bastante frecuencia el rigorista es también tramposo porque pone unos estándares tan absolutamente inhumanos que para lograr su propio gusto, su propia felicidad, su propia ventaja, ahí sí sabe hacer la trampa. Permítanme recordemos ese pasaje donde Cristo les dice a los fariseos que ellos cuelan el mosquito y se tragan el camello. Entonces, en ese pasaje dice Cristo que ellos pagan los impuestos de las cosas menores, pero descuidan lo principal. Y entre lo principal les dice que descuidan la misericordia. ¿Se acuerda lo que dijimos sobre cómo ellos tenían un olvido de la misericordia? Entonces, descuidan la misericordia. Ese es un punto importante. Pero además Cristo les dice, hablando de ese retorcer la ley, ¿no? Resulta que, pues, la ley habla de honrar a padre y madre. Pero entonces, los fariseos habían encontrado una trampita. Una trampita. Resulta que, en la ley de Moisés establecía que tú podías hacer donaciones completamente voluntarias para el servicio de Dios. Esas donaciones, esas ofrendas completamente voluntarias se llamaban corbán. Corbán. Por supuesto, si yo declaro que tal cantidad de dinero es corbán, quiere decir ya eso no es mío, porque ya eso ya se lo entregué a Dios. Pero entonces ellos se habían inventado que entonces, ¿qué hago con mi papá, con mi mamá, que ya están viejos, están canzones, están fastidiosos? Entonces yo lo que hago es que declaro todo lo mío, lo declaro corbán, está entregado a Dios. Y como está entregado a Dios, pues entonces ya no se lo puedo dar a mis papás, pero mientras tanto yo lo administro. Está entregado a Dios, pero yo lo administro. Ese tipo de trampitas, esas trampas, esas legulelladas, esas estrategias mentales para salirse con la suya. Entonces los fariseos tenían ese tipo de cosas, pero en el pasado de Pablo por ninguna parte aparece eso. Parece que él era realmente fervoroso hasta el fanatismo, fervoroso del estilo fanático, es decir, fervoroso de esa búsqueda de la gloria de Dios a través de la ley. Tal vez su gran pecado ahí era esa especie de fanatismo, que lo llevaba también a la arrogancia y a estar demasiado seguro de sí mismo. Bueno, luego volveremos un poco sobre eso de demasiado seguro de sí mismo. Pablo tenía entonces como cosa buena que su corazón no era un corazón interesado, un corazón codicioso, eso no aparece por ninguna parte. Otra cosa buena es que él adquirió un conocimiento de la ley que muy pocas personas tenían en ese momento. Eso de estudiar con el mejor maestro, o uno de los mejores maestros en todo caso, el famoso Gamaliel, eso le dejó una impronta, le dejó un sello muy importante. Realmente él conocía las Escrituras, las conocía demasiado bien. Y luego Pablo va a poner al servicio de Dios eso, él va a poner al servicio de la predicación del Evangelio, ese conocimiento tan detallado de las Escrituras. No solamente en conocer pasajes de la Escritura, sino también en aprender a interpretar la Escritura. Muchas veces a la manera rabínica, ese modo rabínico que incluía la alegoría, que incluía la metáfora, muy al estilo de lo que nosotros encontramos, por ejemplo, en el Talmud, una especie de, una especie, sí, podríamos decir, de interpretación alegórica. O sea que sí hubo cosas buenas que salieron de esa etapa farisea de Pablo. En resumen, ¿cuáles? Sostener un fervor religioso, que incluso se le iba la mano hasta el fanatismo, y gran conocimiento de la Escritura. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿qué fue lo que hizo que él saliera de eso? Porque el gran problema está en que cuando una persona tiene tanta instrucción como tenía Pablo, ciertamente le resulta difícil admitir que otra persona pueda tener conocimiento, le pueda enseñar algo. El problema del conocimiento, y eso lo dice el mismo Pablo, por eso dice que la ciencia hincha, ¿no? La ciencia nos vuelve fácilmente, el mucho conocimiento nos vuelve fácilmente vanidosos, nos vuelve arrogantes, nos vuelve soberbios frente a las otras personas. Entonces, ¿cómo se da la conversión de Pablo? Claro que es un milagro de la gracia, es una cosa extraordinaria, pero hay unos elementos que nosotros podemos encontrar. resulta que Pablo, resulta que Pablo, en varios lugares de la Escritura, habla sobre su pasado, no solamente su conversión, sino sobre su pasado. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 1, Entonces, se está refiriendo a dos defectos suyos de su época de fariseo. Esa blasfemia a qué se refiere, pues que en su absoluta seguridad de sí mismo, él se creía capaz de despreciar lo que no ocupiera en su esquema. Por ejemplo, toda esa maravilla que Dios, y solo Dios, podía darnos en Cristo, Pablo la ha despreciado, ahí ha sido un blasfemo. Y fue furioso perseguidor, de nuevo, por tener demasiada seguridad en sí mismo. Ese creerse gran cosa, esa mezcla de soberbia, de arrogancia, de vanidad, que termina finalmente en crueldad, en dureza para con el prójimo, ahí está el punto. Ahí tenemos un elemento. Bueno, pero me parece que el lugar donde podemos encontrar más sobre Pablo y sobre qué lo llevó a él humanamente a convertirse, porque claro, está ante todo la gracia de Dios, pero qué lo llevó humanamente a convertirse, el texto clave, mis queridas amigas, es Romanos capítulo 2. Aquí hay que recordar un pequeño dato sobre la carta a los romanos. La carta a los romanos tiene una estructura un poco compleja, pero el comienzo de la carta a los primeros capítulos son relativamente fáciles de entender en su propósito y su organización. El capítulo primero, atención, capítulo primero de la carta a los romanos, nos presenta lo que es el mundo pagano. El capítulo segundo nos presenta lo que es el mundo judío. El capítulo primero nos presenta a qué degeneración, a qué aberración llega el paganismo. Y el capítulo segundo nos presenta a qué contradicciones llega el judaísmo. Esa es la clave. Ahí está la clave. Luego el capítulo tercero, si uno se va al capítulo tercero, Entonces, en el capítulo tercero ya se va a anunciar la tesis fundamental de toda la carta. Mire, capítulo tercero de la carta a los romanos, versículo 9. Dice, ¿tenemos alguna superioridad los judíos? Sí y no, dice esta traducción. Acabamos de demostrar que todos judíos y no judíos están bajo el dominio del pecado. Entonces, ¿para qué fue el capítulo primero de la carta a los romanos? Para mostrar que los paganos están bajo dominio del pecado. ¿Para qué fue el capítulo segundo? Segundo, para demostrar que los judíos están bajo dominio del pecado. Por eso, dice el versículo noveno del capítulo tercero de la carta a los romanos, dice, Acabamos de demostrar que todos, judíos y no judíos, están bajo el dominio del pecado. Como dice la escritura, y ahí cita el salmo, No hay nadie bueno, ni siquiera uno. No hay ninguno sensato, nadie que busque a Dios. Todos se han extraviado, ya no sirven para nada. No hay quien obre bien, ni siquiera uno. O sea que el propósito de los dos primeros capítulos de la carta a los romanos es mostrar que en términos de relación con Dios, los paganos están muy mal, y los judíos no están bien. Judíos, capítulo 2, y paganos, capítulo 1, están en una situación grave. ¿En qué consiste esa situación grave? Bajo dominio del pecado. Después de citar ese salmo, que lo cita extensamente, dice aquí, Sabemos, 19, sabemos que todo lo que dice la escritura está dicho para el mismo pueblo que recibió la ley. Que todos, pues, se callen y el mundo entero se reconozca culpable ante Dios. ¿Para qué son los capítulos 1 y 2 de la carta a los romanos? Para llegar a esta conclusión que está en los versículos 9 y 19. Todo el mundo está en pecado, todo el mundo. Todos están bajo dominio del pecado, paganos y judíos, todos. En base a la observancia de la ley, no será justificado ningún mortal ante Dios. El fruto de la ley es otro, nos hace conscientes del pecado. Ese versículo vale oro, Romanos 3, 20. La ley es para hacernos, tenía un propósito en el plan de Dios. La ley servía, ¿para qué? Para hacernos conscientes del pecado. Por eso también dirá otro genio, San Agustín dice, La ley se nos dio para que suplicáramos la gracia. Resumiendo en la palabra ley todo el Antiguo Testamento, San Agustín. Y resumiendo en la palabra gracia todo el Nuevo Testamento. Entonces, 3, 20, Romanos 3, 20. El fruto de la ley es hacernos conscientes del pecado. Ahí está descrita la conversión de San Pablo. ¿Por qué? Porque el Pablo de antes, el Pablo fariseo, creía que con la ley se podía lograr la justificación. Repasemos brevísimamente, ¿qué quiere decir la palabra justificación en la teología de San Pablo? Justificación quiere decir rectificar la vida según el plan de Dios. Volver a la amistad con Dios y rectificar la vida. Pablo estaba convencido de que la ley, el Pablo fariseo estaba convencido de que la ley era el instrumento para eso. No, simplemente lo que hay que hacer es, es fácil, es fácil, cumple la ley, ya está, no es tan difícil. Resulta que sí es difícil. Resulta que sí es difícil. Y sobre todo es difícil, mejor dicho, imposible para el fariseo, porque acuérdese que el fariseo tenía solamente la corteza. Tenía corteza. Tenía únicamente el elemento exterior. Y eso de cumplir solo exteriormente, mientras uno por dentro se muere de ganas de otra cosa, eso es un desastre. Eso es un desastre. Entonces ya vemos que este es el Pablo que ha encontrado el límite de la ley. La conversión de San Pablo consistió en descubrir el límite de la ley. El límite de la ley es la ley por sí misma no nos va a hacer buenos. La ley nos muestra la gravedad del pecado, nos muestra qué es lo malo, nos muestra qué es lo que hay que evitar. Pero la ley no nos da la fuerza, no nos da el corazón, no nos da la energía para poder realizar ese bien. Algunos bienes uno puede realizar, pero a medida que vamos llegando a los bienes más profundos, nos damos cuenta que la ley es insuficiente, nos damos cuenta que es imposible llegar hasta el fondo del cumplimiento de la ley. Si uno no tiene ese amor, ¿y ese amor qué es? ¿Ese amor cuál es? Ese amor no puede venir del corazón humano, porque el corazón humano tiene un depósito de amor que se agota. Como a uno se le agota la paciencia, como a uno se le agotan las fuerzas, como a uno se le agota el ánimo. Por eso hay momentos en que uno está desanimado, descorazonado. A uno se le acaban las fuerzas. Y eso nos muestra precisamente el Antiguo Testamento. En este momento recordemos al profeta Elías. ¡Qué hombre! ¡Qué hombre y su vigor! Y sin embargo, cuando se le vino el pueblo encima en contra, porque todos eran informantes de la perversa reina Jezabel, que era la que reinaba, el otro era ahí una marioneta, el tal Ahab. Él era el rey de nombre, pero la que mandaba era la mujer, que se llamaba Jezabel, que era sacerdotisa fenicia. Ella era bruja de profesión, Jezabel. Entonces Jezabel detestaba con todas las fuerzas de su alma la religión de Yahvé. Y Jezabel se dio sus mañas para lograr que el pueblo entero se convirtiera en espía, en informante, para acabar con Elías. Y Elías sale caminando, caminando, desesperado. Se lanza al desierto, pero se da cuenta que es una empresa imposible. Y esa es la famosa escena que usted recuerda, cuando Él se arroja debajo de una retama y dice, no puedo más. ¡No más, Señor! Suelta su frase, no soy mejor que mis padres, quítame la vida. Y hundido en su depresión, se queda profundamente dormido. Las fuerzas humanas no dan, no dan para eso. No dan. Entonces, Pablo ha percibido el límite de la ley. La ley ilumina la conciencia, la ley es importante, ilumina la conciencia. La ley muestra la gravedad del pecado, la ley muestra una ruta. En la Carta a los Romanos, varias veces, el apóstol San Pablo hace elogios de la ley, pero al mismo tiempo muestra que la ley no es suficiente. Ahora, versículo 21, ahora se nos ha revelado cómo Dios nos reordena y hace justos sin hablar de la ley. Pero ya lo daban a entender la ley y los profetas. Y aquí viene el versículo donde se enuncia la tesis de toda la Carta a los Romanos. Romanos 3.22 Mediante la fe, según Jesucristo, Dios reordena y hace justos a todos los que llegan a la fe. No hay distinción de personas. En ese versículo está sintetizado toda la Carta a los Romanos. Es Romanos 3.22. Ahí está sintetizado todo. Es mediante la fe, mediante la fe. ¿Y qué significa la fe? La fe significa aquí acoger la propuesta de Dios, acoger el regalo de Dios, acoger con humildad, acoger con gratitud, acoger con plena apertura el regalo que Dios me ha dado en Jesucristo. Reconocer, por tanto, mi límite. Reconocer que yo no soy capaz por mis solas fuerzas y por consiguiente recibirle el regalo a Dios y decirle gracias Señor. Gracias. Tú y solo tú puedes hacer de mí un hombre nuevo. Tú y solo tú Señor. Esa es, esa es la fe. Entonces, Romanos 3.22. Ahí está la tesis de la Carta a los Romanos. Mediante la fe, según Jesucristo, Dios reordena y hace justos a todos los que llegan a la fe. No hay distinción de personas. Bueno, entonces ya nos damos cuenta cuál fue el paso que Él dio con la conversión. Pero ya hemos aprendido con esta pequeña explicación del capítulo tercero qué es lo que contienen los capítulos 1 y 2. El capítulo 1 nos muestra la degeneración del paganismo. Leamos solo unos pocos versículos, son versículos difíciles de leer, difíciles en el sentido de que uno siente tristeza, no solamente por ver tan degradado al ser humano, sino por ver que esa degeneración también se da en nuestro tiempo. Mire, mire lo que dice aquí, versículo 21, Romanos 1, 21, estamos hablando de los paganos. Pablo no era pagano, pero está mostrando cómo los paganos están bajo dominio del pecado. Mire lo que dice, a pesar de que conocían a Dios, no le rindieron honores ni le dieron gracias como corresponde, al contrario, se perdieron en sus razonamientos y su conciencia cegada se convirtió en tinieblas, creyéndose sabios se volvieron necios, reemplazaron al Dios de la gloria, al Dios inmortal con imágenes de todo lo pasajero, hombres, aves, animales y reptiles. Por eso Dios los abandonó a sus pasiones secretas, se entregaron a la impureza y deshonraron sus propios cuerpos. Versículo 26 Por esto Dios dejó que fueran presa de pasiones vergonzosas. Ahora sus mujeres cambian las relaciones sexuales normales por relaciones contra la naturaleza. Los hombres asimismo dejan la relación natural con la mujer y se apasionan los unos por los otros, practican torpezas varones con varones y así reciben en su propia persona el castigo merecido por su aberración. Ya que juzgaron inútil conocer a Dios, Dios a su vez los abandonó a los errores de su propio juicio. Y ahí sigue. Entonces el capítulo primero de Romanos muestra la catástrofe moral del paganismo fruto de darle la espalda a Dios, un Dios que se podía de alguna manera conocer a través de la razón natural. Bueno, pero el capítulo que más nos interesa es el capítulo segundo ¿por qué? Porque el capítulo segundo es el que habla de los judíos y por tanto habla de la condición que tenía el mismo Pablo. Por lo tanto dice Pablo, por lo tanto amigo mío, si eres capaz de juzgar ya no tienes disculpa. Te condenas a ti mismo cuando juzgas a los demás pues tú haces lo que estás condenando. Ya este texto es autobiográfico. ya está describiendo ahí la condición de los judíos. Nos parece bien que Dios condene a los que hacen tales cosas pero tú que haces lo mismo piensas que escaparás del juicio de Dios porque tanto tú como él condenan a los demás. O sea, ¿tú crees que basta con condenar el pecado? ¿Crees que eso será suficiente si tú mismo estás cometiendo el pecado? Ahí le habla a un hipotético interlocutor judío. Mira, si tu corazón versículo 5 si tu corazón se endurece y te niegas a cambiar te estás preparando para ti mismo un gran castigo para el día del juicio cuando Dios se presente como justo juez. Él pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Y más adelante dice versículo 12 Quienes pecaron sin conocer la ley serán eliminados sin que se hable de la ley y los que pecaron conociendo la ley ahí se refiere a los judíos serán juzgados por la ley porque no son justos ante Dios los que escuchan la ley sino los que la cumplen. Y nos saltamos unos versículos y dice aquí versículo 17 Imagina lo siguiente tú eres judío y te apoyas en la ley y te sientes orgulloso de tu Dios ese era él este es él antes de su conversión directamente antes de su conversión judío te apoyas en la ley y te sientes orgulloso de tu Dios conoces su voluntad porque la ley te la enseñó y sabes cómo actuar según las circunstancias ese es Pablo fariseo tú te crees guía de ciegos luz en la oscuridad maestro de los que no saben el que enseña a los pequeños y posees en la ley todo lo esencial y las normas del conocimiento y de la verdad esa es la descripción de él esa es la vida de Pablo entonces repasemos cómo era este Pablo antes de su conversión vamos a ponerlo en tercera persona porque pues estamos refiriéndonos a él era un judío que se apoyaba en la ley y que se sentía orgulloso de su Dios un hombre que conocía la voluntad de Dios porque la ley se la había enseñado un hombre que creía que podía actuar en todas las circunstancias él se creía guía de ciegos y luz en la oscuridad consideraba que era maestro de los que no saben destinado a enseñar a los pequeños que tenían la ley y lo fundamental las normas y el conocimiento de la verdad esa es ese es el espíritu de ese judaísmo particularmente ese judaísmo de tendencia farisá y que es esto nosotros tenemos la luz nosotros tenemos el conocimiento pero donde viene la conversión la conversión viene en la dolorosa experiencia de la incoherencia sé lo que es bueno y sin embargo no lo hago sé lo que es bueno y no lo hago versículo 23 te sientes orgulloso de la ley ese era Pablo se sentía orgulloso de la ley pero pasas por encima de ella de tal manera que deshonras a tu Dios la circuncisión que era el gran orgullo de los judíos la circuncisión te sirve si cumple la ley pero si no la cumples te colocas entre los que no están circuncidados puede estar muy circuncidada tu carne pero si tu comportamiento no es fiel a la ley y nadie puede cumplir toda la ley tú eres lo mismo que los paganos estás como los no circuncidados lo que a uno lo hace judío no es algo exterior y la circuncisión real no es la que está hecha en el cuerpo ser judío es una realidad íntima dice esta traducción y la circuncisión debe ser la del corazón eso ya lo habían dicho los profetas circuncidad vuestro corazón no vuestros prepucios porque dice eso por esto la verdadera el ser verdaderamente judío es algo interior entonces desde el punto de vista humano cuál es el descubrimiento que ha hecho Pablo Pablo ha descubierto su profunda incoherencia está desgarrado interiormente se da cuenta de que es fácil juzgar afuera pero se da cuenta de que está lleno de incoherencia interiormente se da cuenta de que su orgullo le puede servir para presentarse ante otros pero no le servirá jamás para presentarse ante Dios entonces a donde llega Pablo llega a reconocer el límite el límite de la ley ahí reconoce el límite de la ley y entonces la ley para que servía la ley servía para despertar la conciencia para conocer sobre lo que es bueno y lo que es malo la ley servía para ponernos en una situación de reconocimiento de nuestra propia maldad de nuestro propio pecado la ley es una lámpara poderosa no hay que despreciarla esto vale sobre todo la ley de Moisés pero esto vale también para otras leyes incluyendo leyes de la iglesia por ejemplo cuando la iglesia dice hay que confesarse por lo menos una vez al año esa es una lámpara si se ve que está pasando y pasando el tiempo y no me confieso ese precepto me está diciendo algo me está diciendo hombre vas mal vas mal así no es si nosotros religiosos tenemos leyes que efectivamente las tenemos nuestras constituciones reglamentos disposiciones capitulares etcétera eso no hay que despreciarlo tampoco vamos a poner nuestra salvación ahí pero no hay que despreciarlo porque si las constituciones me dicen algo por ejemplo sobre los votos entonces yo al leer esas constituciones digo yo no estoy viviendo esto entonces las constituciones se convierten en un despertador pero las solas constituciones no me van a hacer bueno son apenas como alguien decía me gusta esa comparación son como esas barandas que hay en algunas carreteras especialmente en zona de montaña barandas que muy a menudo tienen colores llamativos que sirven de advertencia entonces las constituciones las sanas costumbres todo aquello que tenemos en nuestras obras de piedad todo eso para que eso no me va a salvar no la salvación no está ahí la salvación proviene de una vida marcada por el amor y entonces para que sirven toda esa cantidad de reglas y costumbres para que sirven sirven como barandas luminosas si yo veo que cada vez estoy rezando menos y peor entonces ahí está la baranda que dice peligro 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 me está diciendo usted va mal usted va mal la letra no me va a salvar la ley no me va a salvar pero si me despierta y me dice estoy viviendo estoy viviendo mal de verdad estoy viviendo mal estoy descuidado estoy haciendo las cosas como no son entonces quitar la ley quitar las constituciones quitar la palabra escrita no nos hace mejores nos hace peores y entonces que tiene que hacer uno utilizar las constituciones las costumbres nuestros ritmos de devoción y piedad utilizarlos para que como barandas barandas que me indican cuidado me estoy yendo a la izquierda me estoy yendo a la derecha estoy descuidado estoy mal y de donde me va a salir entonces la fuerza la fuerza no me va a salir de esas palabras la fuerza no me va a salir de esa ley de donde me va a salir me va a salir del amor y el amor de donde me va a salir ah es que yo amo mucho a Dios magnífico la felicito pero tenga en cuenta que lo que el corazón humano tiene es solamente un depósito ese depósito se le acaba a uno y como se le acaba a uno el depósito del amor por muchas razones se le acaba a uno el depósito del amor muchas por el físico cansancio se le acaba a uno el depósito del amor por los escándalos se le acaba a uno el depósito del amor por las tentaciones si usted está llevando una vida aparentemente recta pero usted siente su corazón seco como una teja aunque estos días hemos visto muchas tejas mojadas pero si usted siente su corazón reseco y usted siente que empieza a mendigar amor que quiere decir se le acabó el depósito entonces usted empieza empieza a mendigar amor de familias de amigos de hombre de mujer usted termina mendigando amor porque usted no puede vivir en la resequedad perpetua entonces a uno se le acaba el amor por muy diversas razones a veces las decepciones hay momentos duros en que uno dice y esta es la vida religiosa no me diga más no, no, no yo que estoy haciendo aquí y en ese momento usted siente que se derrumba estrepitosamente se le acaba el amor entonces las leyes las leyes no nos dan el amor no las leyes son solamente indicadores pero quitar los indicadores sirve de algo no quitar los indicadores nos lleva a una condición peor siga usted pensando en la carretera que le dije por la montaña si usted quita las barandas esas le va a ir mejor o le va a ir peor pues le va a ir peor más rápido se va abismo abajo entonces usted necesita y yo necesito de las barandas necesitamos derecho canónico necesitamos constituciones necesitamos nuestras sanas y benditas costumbres pero de ahí no va a venir el amor entonces lo saco de mí misma dice usted la felicito hermana que le dure bastante le dure pero la experiencia muestra que eso no dura demasiado por lo que hemos dicho por las tentaciones por los problemas por los escándalos por la misma debilidad física hay momentos en que también por enfermedad por decaimiento por depresión por vejez por vejez hay veces que uno dice yo por ejemplo ya en esta edad en la que me encuentro y hay veces que uno dice ¿por qué pondrán estos horarios? ¿quién inventó esto? ve uno sufre se le acaban las fuerzas entonces hay que pensar de dónde salen las fuerzas me permito recordarle el título del retiro vida consagrada vida eucarística entonces parece que hay personas personas entre las cuales con muchísima probabilidad estuvo madre María Sara hay personas que encontraron un camino un acueducto para recibir agua viva para recibir amor ¿sabe que yo he conocido varias personas así? de hecho muchos de los antiguos cristianos tenían esa frase que se recuerda en latín sine dominica non possumus dominica dies dominica es el domingo es la eucaristía recuerde que en aquella época no se comulgaba todos los días sino los domingos decían ellos en la celebración no podemos no podemos o sea ellos habían encontrado un acueducto ellos habían encontrado una manera de beber de ese depósito ese sí infinito ese sí inagotable porque el corazón de Jesús ese sí es inagotable el corazón de su merced linda ¿qué le diría yo? seguramente usted es generosa seguramente usted viene de una buena familia usted se ha formado bien usted hizo bien su noviciado tiene buena salud todo lo que usted quiera pero es que yo me acuerdo la frase que le dijeron a Elías ¿cómo fue que le dijo el ángel? levántate come ¿y por qué? el camino es superior a tus fuerzas y dice San Pablo y el que esté en pie mire no caiga entonces usted se siente fuerte usted se siente animada en la vida religiosa usted dice no todo bajo control yo tengo clara mi vocación tengo clara las cosas o sea como son las cosas cuando yo entré a la comunidad lo primero que hice fue el prenoviciado mi prenoviciado fue muy breve si el prenoviciado no hubiera sido como fue ese año yo no hubiera podido entrar a la comunidad se dieron una cierta serie de circunstancias anómalas entre los dominicos de Colombia que hicieron que el prenoviciado empezara tardísimo ese año eso fue lo que permitió que yo entrara si no yo no hubiera podido entrar más detalles en mi testimonio vocacional que por ahí anda el hecho es que mi prenoviciado empezó el 27 de diciembre teniendo en cuenta que la toma de hábito era el primero de febrero usted se da cuenta que mi prenoviciado fue mínimo mínimo por eso se burlaba de mí un padre padre Peña se burlaba de mí y decía yo creo que su noviciado fue inválido quien sabe su profesión mi prenoviciado fue como de juguete fue un prenoviciado cortitico pero debo reconocer que hubo providencia de Dios ahí porque si no hubiera sido ese año todo lo que pasó ese año si el prenoviciado hubiera empezado a la fecha que debía haber empezado yo no hubiera podido entrar entonces ustedes hubieran tenido otro sacerdote para este retiro bueno entonces póngale cuidado resulta que llego yo al prenoviciado obviamente llegaron también mis compañeros entre mis compañeros había uno especialmente serio circunspecto nosotros por ejemplo yo pues éramos así con esa alegría con esa informalidad que a veces tiene uno teníamos un compañero que era muy serio ese era muy serio él tomaba todo en serio muy muy serio tomó tan en serio la cosa que a los tres días se fue usted sabe lo malos que son a veces los frailes que le ponen apodo a todo el mundo a la hora de haber llegado ya él se llamaba el obispo porque él realmente no miraba sino que escrutaba no hablaba sino que daba declaraciones estábamos en el prenoviciado y este hombre y verdad hablaba como un obispo yo ahora me pongo a recordar y si él daba declaraciones tenía todo muy claro muy claro la sola claridad no sirve a uno se le acaba la gasolina levántate y come el camino es superior a tus fuerzas no diga solamente largo diga superior a tus fuerzas y después en su rato de reflexión tiene que decir el camino es superior a mis fuerzas por eso uno necesita vida eucarística el camino es superior pero y que hago yo para obtener esa agua viva del sagrario de la eucaristía si a veces ni sé que pensar a veces me distraigo a veces siento que estoy perdiendo el tiempo y mientras tanto se me amontonan correos yo creo que hay varias hermanas aquí a las que se les están amontonando correos se les amontonan y amontonan los correos tantas reuniones que hay que hacer tantas cosas que hay que organizar tantos grupos que hay que reunir y yo aquí nada sentada perdiendo el tiempo en la segunda parte de este retiro que todavía no sabemos cuando va a empezar vamos a hablar sobre que han hecho algunos corazones buscándole el acueducto vamos a tratar de hablar de como construir un acueducto hacia esa fuente bendita que se llama el sagrario vamos a tratar de buscar recuerde que no hay una receta porque usted no es igual a nadie y lo que le sirve perfectamente a una religiosa tal vez no le sirve a otra pero lo que si tenemos claro es que el manantial es uno solo la fuente es una sola y se llama Jesucristo y en ningún lugar está tan claro el manantial como en su presencia eucarística eso ya lo explicamos en otra charla porque es intransferible el don de la eucaristía porque es el único lugar geográfico físico donde yo puedo hacer adoración no hay otro lugar donde yo pueda hacer adoración entonces que fue lo que descubrió Pablo lo que Pablo descubrió fue el límite de la ley descubrió que la ley es importante por favor no hablemos mal de la ley lo que pasa es que la ley no salva la ley es como la luz yo necesito el motor y el motor se llama el amor y el amor de donde lo voy a sacar de saberme amado de saberte amada querida hermana de saberte amada una de las frases autobiográficas que más me fascinan de la santa de Siena es cuando ella le dice a Jesucristo es que tú me haces enloquecer es una frase de mujer enamorada tú me haces enloquecer y yo hago esta pregunta una mujer que se sabe locamente amada que no hará por el amado esa mujer prácticamente no necesita de la ley porque no quiere salirse del camino lo único que quiere es complacer al amado toda la solución de nuestra vida religiosa toda 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 la solución de la vida religiosa está en eso necesitamos mujeres que se sientan amadas hasta el borde y por encima mujeres que se sientan rebosantes de amor mujeres que puedan decir tú me amas tú me haces enloquecer las mujeres que tengan esa experiencia las mujeres que vivan ese amor serán fieles hasta el final serán alegres hasta el final esas mujeres podrán aplicar primera Corintios 13 el amor todo lo perdona el amor todo lo sufre el amor no lleva cuentas el amor que uno tiene que seguramente ustedes tienen mucho más que yo pero el amor que uno tiene es un charquito y el charquito se seca el amor que uno tiene es un vasito y el vasito se acaba necesitamos manantial no se sobrevive sin manantial y la persona que no tiene manantial y trata de seguir adelante se queda sin lo de dentro y que le pasa a uno cuando se queda sin esa parte interior sin ese amor interior que uno empieza a caer en el rigorismo farisaico entonces uno se vuelve amargo y uno critica todo todo acuérdese que hay personas que a cada problema le buscan una solución y hay personas que a cada solución le buscan un problema cuando uno se está muriendo por dentro cuando uno está reseco por dentro cuando el vaso ya se le secó entonces usted está muerto por dentro usted está muerta por dentro y cuando usted está muerta por dentro lo único que le queda es una mirada de reproche para todo nada le convence nada le gusta nada le hace feliz solo tiene crítica alguna vez me comentaba un religioso de otra provincia una provincia de Europa debo decir resulta que a este hombre lo habían elegido prior del convento y entonces uno hace esas preguntas que son como por socializar bueno y como te ha ido como va lo del priorato el hombre se queda muy serio me doy cuenta que me va a dar una respuesta que no es una respuesta de cajón y me dice pues la estoy pasando muy mal entonces yo ya entiendo que de verdad la está pasando muy mal y le pregunto ya en tono serio si quieres cuéntame por qué y me dice porque con estos frailes cualquier cosa que tú propongas de inmediato dicen eso ya se intentó y no sirvió hagamos esto no pero ahora no eso ya se hizo ya eso no funciona hagamos lo contrario menos menos parémonos para qué nos vamos a parar sentémonos peor sentados hagamos un plan de formación no ya eso uno ya no se forma no hagamos plan de formación este prior no sirve para nada esa amargura ese perdónenme la expresión que voy a utilizar es estar escupiendo amargura de dónde viene de dónde viene del corazón reseco la persona enamorada ve posible hasta lo imposible la persona amargada ve imposible hasta lo posible escriba esa frase que le conviene para cuando le lleguen sus momentos de amargura la persona enamorada ve posible hasta lo imposible la persona amargada lo contrario ve imposible hasta lo posible hagamos un capítulo pérdida de tiempo capítulos y capítulos eso no sirve para nada no hagamos capítulo aquí no se reúne nunca nadie yo no sé el prior no hace nada la única esperanza para la vida religiosa se llama corazones enamorados corazones fascinados corazones contemplativos corazones marianos corazones eucarísticos porque es tan importante que sean corazones eucarísticos ya les conté mi pequeñita experiencia en Dublín porque a donde quiera que me envíen él ya está ese pensamiento a mí me fascina y como yo lo viví porque es importante ser corazones eucarísticos porque te podrán cambiar muchas cosas pero a Cristo no donde quiera que te envíen él ya está en ese sentido la condición de una religiosa si es creyente pero creyente creyente con una fe viva y ardiente la condición de la religiosa es mejor que cualquier mujer porque a la mujer muchas veces le toca separarse del marido el marido va a no sé dónde por trabajo o a ella la mandaron para no sé dónde tuvieron que separarse la religiosa sabe que no a donde me envíen él ya está quédese con esa frase si no le sirve hoy le servirá mañana además acuérdese que en los retiros hay muchas obediencias que reparten por ahí entonces tenga lista esa frase por lo que pudiera suceder a donde me envíen él ya está él ya está esa es la maravilla ahí si le gana la religiosa a cualquier otra mujer ahí si le gana la religiosa entonces ya entendemos que la conversión de Pablo humanamente hablando porque desde el punto de vista divino solo hay una cosa que podemos decir y es que Dios lo amó lo amó y lo eligió con amor de predilección que más vamos a decir sino lo que es verdad que Dios lo amó muchísimo pero desde el punto de vista humano nos damos cuenta que él descubrió su propia incoherencia eso de que yo soy tan bueno para hablarle a los otros y yo y eso de que la gasolina se me está acabando y eso de que ya no siento ganas de ser bueno Pablo tuvo un proceso profundo de conversión y ahí llegamos a la siguiente palabra se convierte en testigo ya desde Damasco pero antes de entrar en la palabra testigo tengo que decir algo más sobre un versículo que estaba aquí mira esto me devuelvo al versículo 17 tú eres judío y te apoyas en la ley y te sientes orgulloso de tu Dios acuérdese que esos versículos son autobiográficos conoce su voluntad porque la ley te la enseñó versículo 19 te crees guía de ciegos luz en la oscuridad usted se acuerda como fue la conversión de San Pablo ahora tome ese versículo Romanos 2 19 y compárelo con la conversión de San Pablo que dice Romanos 2 19 yo me creía porque es autobiográfico lo traducimos así o mejor dicho lo entendemos así yo Pablo me creía guía de ciegos y que más luz en la oscuridad yo me creía guía de ciegos y luz en la oscuridad y como fue la conversión de él le llegó una luz y como quedó quedó ciego como si Cristo le dijera no que eras luz no decías que eras luz y la luz te dejó ciego y acuérdese que él se creía guía no y como entró él a Damasco guiado por otros tuvieron que agarrarlo de la mano el gran Pablo guiado de la mano el que iba dirigiendo el grupo entra de la mano el que se creía luz entra ciego o sea hay una providencia particular de Dios en el modo como se dio esa conversión y entonces entra Pablo a participar de la muerte vive tres días en oscuridad sin comida y sin bebida como un muerto en una tumba en oscuridad sin comida y sin bebida ahí participó él de la muerte de Cristo y ya después viene la maravilla cuando Dios se vale de Ananías para hacer esa oración por él le caen como unas escamas de los ojos él vuelve a ver pero ya tiene unos ojos nuevos durante tres días no podía mirar para afuera eso también tiene un sentido místico y alegórico porque tiene sentido místico porque que era lo que hacían los fariseos mirar hacia afuera este que hizo este en que está este no está cumpliendo este no pagó el impuesto este parece que blasfema mirar hacia afuera Cristo lo dejó ciego no puedes ahora mirar hacia afuera le tocó mirar hacia adentro esa es la conversión de Pablo Cristo le mostró que él no era ningún guía Cristo le mostró que él no era ninguna luz y Cristo lo puso a mirar hacia adentro y en esa mirada interior Pablo descubre su verdad he sido una mentira mi verdad es que he sido una mentira que frase tan impresionante esa es mi verdad he sido una mentira porque yo no soy ningún como es ninguna guía yo no soy ninguna luz yo he sido una mentira y cuando él llega a esa conclusión entonces muere murió el hombre viejo y vendrá un hombre nuevo y él ya en Damasco empieza a predicar cuando murió el hombre viejo por fin se le pudo quitar de su sillón cuál era el sillón del hombre viejo el trono todo corazón humano tiene un trono llama ese trono a lo que es más importante para ti lo que manda en tu vida el ego su yo era el que estaba ahí en el trono Cristo le mató ese yo ese hombre viejo se lo mató el trono quedó vacío quien vino a ocupar el trono nuestro Señor Jesucristo ahora en el centro porque estamos ese es nuestro tema centrados en Dios ahora en el centro quedó Cristo ya no vivo yo yo ya morí yo ya morí yo ya morí oiga que tal eso usted se imagina acuérdese que nosotros hacemos ejercicios de imaginación usted imagínese una congregación donde todas las hermanas o mejor dicho la mayoría faltando por ahí usted donde todas las hermanas realmente viven como muertas a sí mismas no buscan otra cosa sino Cristo ahí si tengo que decir yo como un padre que predicaba en mi parroquia cuando yo era niño se le quedan uno de esas cosas de niño que bonito sería decía el padre yo creo que yo ya tengo la edad del padre pero en esa época para mi los viejitos era toda persona que tenga más de 40 es vieja que bonito sería pues así le digo yo a usted que bonito sería una congregación donde casi todas ojalá fueran todas pero casi todas por ahí faltando usted nomás donde casi todas realmente estén muertas a sí mismas y puedan decir a mí no me interesa otra cosa sino Cristo usted imagínese cómo se viven los votos en esa comunidad mejor dicho casi no tiene ni que reunirse el consejo eso sería una maravilla una cosa impresionante entonces Pablo empieza a ser testigo en nuestra tercera y última entrega sobre San Pablo comentaremos cómo él pasa a ser testigo apóstol y finalmente mártir lo que es una vida centrada en Cristo nos vamos a detener en algunos pasajes que son autobiográficos especialmente la segunda carta a los corintios si usted quiere ver escenas del próximo capítulo vaya a la segunda carta a los corintios donde él describe las penalidades de un apóstol a eso nos vamos a referir y cómo esas penalidades se convierten como en las ataduras las ligaduras de amor que lo mantienen más cerca de Cristo que el Espíritu Santo nos ayude para ese momento gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo que el Espíritu Santo se convierte en el Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo amén y al Espíritu Santo